Hola, ¿qué tal? En este video vamos a integrar los botones para dar altas, bajas y cambios en los registros de la tabla de productos. También, si en el menú necesitan agregar teclas rápidas, por ejemplo, en la parte principal del menú, basta con poner antes de la letra que queremos sea la resaltada para acceso rápido, el signo de ampersand o I. Aquí la puse antes de la C. Como vemos, ya la subrayó también antes de la P y antes de la I. Estas teclas rápidas serán sensibles cuando el usuario presione la tecla Alt. Ahí está. También se le pueden agregar accesos rápidos a las opciones de los menús que se desprenden hacia abajo. Bueno, vamos a cerrar por el momento el menú. Vamos a grabarle grabar todo. Y vamos a continuar con el formulario. Entonces vamos a agregar los botones. Voy a ir al cuadro de herramientas y voy a agregar un botón de comando. Y voy a cambiarle su tamaño para que todos sean del mismo tamaño y lo pondré en su propiedad Size en 110.50. Ahora voy a copiarlos. Agregaremos 4. El primer botón le vamos a poner en su nombre. En la propiedad Name le pondremos B, Nuevo, que es para dar una alta. Al segundo le pondremos B, Eliminar, que es para dar una baja. Al tercero le pondremos B, Guardar, que es para aceptar los cambios. Y al cuarto le pondremos B, Cancelar, anular las operaciones o la operación que el usuario esté intentando hacer. Ahora vamos a cambiarle los títulos también. Vamos a ir a su propiedad Text. 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 Aquí está. Entonces, este es Nuevo. Este es Eliminar. Guardar. Cancelar. Bueno, el primero que vamos a programar será el de Nuevo, en el mismo orden que los pusimos. Entonces, le daremos doble clic. Y nos va a crear el procedimiento para el evento clic de ese botón. Entonces, la instrucción que pondremos será, como se llame nuestra tabla, productos. Y seleccionaremos Bindung Source, productos Bindung Source, punto, add new. Punto, add new. y al momento de que se ejecute esta instrucción las cajas se limpiarán y entonces mandaremos el focus al primer a la primer caja de texto que es la del código código textbox punto focus eso es para que el cursor se vaya a pedir el primer dato vamos ahora a regresar y vamos a programar el de eliminar copiamos esta parte que es el binding source de productos y le pondremos punto remove current productos tabla adapter aquí está punto update y entre paréntesis pondremos nuestro dataset y el nombre de la tabla como se llama nuestro dataset aquí lo podemos ver si recordamos en la conexión que hicimos con el asistente le pusimos un nombre entonces sería pan db data set pan db data set punto y productos es la tabla que estamos afectando con eso ya tendríamos las dos instrucciones necesarias para eliminar un registro regresamos vamos al botón guardar igual copiamos la línea del binding source bueno creo que la tengo copiada nada más la pegamos punto aquí sería en edit sería en edit y copiamos la tabla perdón la línea de el botón eliminar donde se hace la actualización del de la tabla bueno estas serían las tres primeras nos faltaría un botón cancelar para el botón cancelar vamos a copiar bueno esta misma que ya teníamos la del bueno no es el tabla adapter perdón en este caso sería el de binding source productos binding source punto y sería cancel edit aquí está cancel edit bueno estas serían ya las instrucciones básicas que harán funcionar los los cuatro botones nos faltaría hacer una separación aquí como podemos ver este procedimiento se generó solo al momento de que arrastramos desde el origen de datos la tabla que íbamos a manipular en este formulario y esta línea nos indica que esta línea verde nos indica que lo que está escrito abajo esta que estoy señalando es la que hace la llenado de las cajas o el llenado del grid entonces vamos a separarlo porque vamos a necesitar estar actualizando nuestra tabla o lo que el usuario puede ver entonces crearemos un procedimiento que se llame actualiza actualiza y vamos a copiar esta línea allí y cerramos cerramos el procedimiento me está marcando un error aquí en la letra esta private sub ya está entonces la eliminamos de aquí y la mandamos llamar actualiza 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 esto como podemos ver se carga al momento de que el formulario inicia es es un procedimiento que ejecuta automáticamente todas las líneas que estén dentro de él en este caso sólo sería era esta línea y la estamos separando porque porque al momento de grabar y de eliminar necesitamos actualizar entonces le ponemos actualiza también en eliminar y también en guardar y también en guardar ya está que nos falta también bueno habíamos puesto este combo box o lo convertimos a combo box por el tipo de producto que vamos a poner ahí cuáles tipos de producto tengo yo identificado si voy a la tabla aquí tengo dentro de los panes pues bueno tengo pan blanco pan tipo gourmet pan dulce y algún otro que que se pueda agregar yo como ejemplo sólo tengo estos entonces a ese combo box le vamos a agregar ese esas posibilidades para que el usuario pueda hacer la selección entonces seleccionamos el combo box y vamos a su propiedad ítems y luego abrimos donde dice colección y aquí nos sirve para llenar esas opciones entonces teníamos por ejemplo que es pan dulce pan blanco como gourmet tal vez de caja y bueno algún otro que se pueda vender como un pan entonces este llenado del combo box es fijo normalmente se usaría cuando no hay mucho cambio en el tipo si queremos que este combo box sea variable tendríamos que hacer otro tipo de procedimiento en este caso este es el que dejaremos vamos a dar a aceptar al botón guardar le voy a agregar un icono para darle mejor imagen esto es para que puedan generarle icono a todos los botones y es su decisión voy a darle importar y yo tengo por aquí el icono save que comúnmente es el disco ahí está entonces ahora me restaría mandarlo al centro pero a la izquierda y el texto y el texto también lo mandaré pero al centro a la derecha centro a la derecha en la propiedad text aligned ahí está ya tengo mi botón con su icono también es muy común que el icono del disco se sobreentienda que es para guardar entonces también podríamos prescindir del título si si es nuestra decisión y si los botones tienen un texto demasiado tenue pues también está la propiedad font para que la puedan poner en negritas vamos a hacer una prueba vamos a productos aquí estamos viendo que el el último sería el 1108 entonces podríamos dar si le damos nuevo nos limpia las cajas y ya tenemos aquí también el combo funcionando si le damos cancelar bueno se se regresa a su a su estado anterior le vamos a dar nuevo y sería el 11 0 a ver cuál era perdón es el 11 09 11 09 y pondríamos algún tipo de pan que que pues sea de los que nosotros podamos usar por ejemplo trenza es de tipo dulce y cuesta 6 le vamos a dar guardar aquí vemos que se encima un poco tendríamos que darle más espacio le vamos a guardar podemos ver que ya está guardado y podemos también ir a corroborarlo a la base de datos le damos actualizar y aquí vemos que 16 se está guardando entonces aquí hay varias cuestiones que tendríamos que validar para que este formulario no quede tan sencillo es decir que cuando se mande guardar el código no esté repetido puesto que un código tiene que ser único entonces tendríamos tendríamos que controlar eso también que no se quiera mandar guardar unas cajas en blanco tendríamos que hacer una función que haga esa pregunta y también también hacer que los botones sean accesibles es únicamente cuando el usuario pueda hacerlo además del grid vamos vamos a regresar a la programación una vez que ya integre estos botones y que como les comento es necesario ponerle validaciones o hacerlo más funcional por si el usuario comete errores bueno también ya podemos eliminar estos y yo dejaría solamente los de navegación estos estos que son los que me pudieran servir así lo dejaría yo para que solamente puedan manipularse la tabla por medio de mis botones y de las opciones que yo le ponga dentro del código bueno esto sería lo más básico para que funcionen los botones les comento nuevamente habría que hacer validaciones para que sea más funcional bueno aquí dejaré este vídeo hasta luego a a a a a a a Gracias.